¿Su nombre y apellido, por favor? Lidia Ponce. Dígame, ¿qué están haciendo aquí hoy? Ya, interrumpimos esta junta porque es ilegal, porque aquí lo tienen en una escuela público y no nos invitaron, la comunidad, a las personas de bajos recursos. Están decidiendo para nosotros y estamos parando esta junta porque son un montón de dueños, un montón de personas que están decidiendo qué es lo que van a construir aquí en Venice. Sacan a toda la gente aquí de bajos recursos, están desalojando a las personas que están retirados de sus trabajos y están desalojando a la gente sin saber sus derechos, los inquilinos. Y no es justo que hay personas de mucho dinero aquí, puro gentuza, puro gente blanca y puro personas que ganan en su propiedad en vendiendo y construyendo casas, sacando viviendas de 6, 7, 10, 20 apartamentos y construyendo una casa de 3,200 pisos, de 3 pisos y con un jardín arriba en el techo de afuera. Para mí es muy feo porque la ciudad de Los Ángeles, el planning department y los distritos de concelio de 11, Mike Bonnen, él hizo un error grande en invitar a nosotros. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Queremos estar sentados, invitados para todo el tiempo hasta que llegamos de acuerdo para una ordenencia, a una ley que nos pertenece, que tienen control en las viviendas, en las leyes que existen ahorita para proteger a los edificios. En nombre de ti, Lidia Ponce. Gracias.